En Colombia hay 47 taladros petroleros menos en operación. La actividad se ha contraído un 30% desde noviembre del 2022 hasta agosto del 2024. Así lo dio a conocer Campetrol en la séptima cumbre de petróleo, gas y energía. La actividad se ha venido en caída en materia de perforación de nuevos pozos y de mantenimiento de los pozos actuales, que está representando alrededor de 25.000 puestos menos de trabajo entre directos e indirectos, y lo que más nos afecta es que son puestos de trabajo en las regiones, en el territorio. Los 50 taladros que han quedado cesantes en los últimos 22 meses, ya 15 se han ido, entre otros, para Argentina, Brasil y Ecuador. Los otros están en mantenimiento, en conservación, pero igualmente están buscando oportunidades en otros países. Por otro lado, el gremio dio a conocer que la inversión extranjera directa en el sector petrolero disminuyó 539 millones de dólares en el último año. Eso quiere decir que al país no le llegaron esos 539 millones de dólares que se ven reflejados en menor actividad en los pozos perforados y en el mantenimiento de pozos. La actividad de los taladros petroleros en Colombia es clave, pues muestran la salud del sector de hidrocarburos en el país.